Miren, esto te hace mejor. Tipo, todos vamos para el mismo lado y vamos todos juntos. Como que estamos arriba de una ola. Estamos como conectados. Que sos libre. Es re lindo. Sentís feliz. Y el viento que te da en la cara cuando andás. ¿Dónde estamos ahora? En la cancha de los Reartes. Me gusta patinar acá. Ya hay veces que te pueden pegar un pelotazo. Y como que no nos dejan pasar. Siempre se llena de piedras. Es chiquito el lugar. Y nos chocamos. Por eso acá queremos hacer un skate park. Me lo imagino una base grande. Que haya cajones, barandas, planos inclinados, quarters. Y que haya un bowl. Porque acá podrían dejarlos a ellos. Si nosotros estaríamos allá tranquilos patiando y viviríamos en paz. Imaginas que ahí se cumple. No.